Pues la respuesta es que no, es que no, es que vamos a ver lo que habíamos dicho antes, la edad influye mucho en la calidad del sueño, en la estructura del sueño, las diferentes fases del sueño y cuando eres un recién nacido, por ejemplo, pues ya decíamos que duermes 16-20 horas, haces unas menos vigilias, estás más dormido y cuando, por ejemplo, tienes 4-5 años, tienes mucho sueño profundo, que en el sueño profundo es donde se secreta la hormona de crecimiento y a los 4-5 años, pues esa edad de que tienes que crecer, etc. Y a medida que va pasando el tiempo, hasta cuando tienes 70-80 años, que ya es mayor, en este sentido, pues la calidad del sueño y la cantidad del sueño, pues ha cambiado. Y entonces, pues una persona sana de 65 años, con dormir 6 horas y media, tiene suficiente, cuando a los 45 años necesitaba, pues 7 horas y media, y a los 25 años necesitaba 8 horas y media. Es decir, que todo varía con la edad, lo mismo que la talla, pues que a partir de los 45-50 años, pues vas disminuyendo la talla en milímetros, después centímetros, que dices que te encoges un poquito, pero eso no es ninguna enfermedad, es decir, es una cosa natural. Perdón. Entonces, no se duerme peor, se duerme menos horas, pero dormir menos horas no significa tener enfermedad. Y luego ahí, durante las personas mayores, tienen más tendencia a quedarse dormidas si no las estimulas. Es decir, pues si estás en un sofá, después de comer, pues que puedan hacer pequeñas siestas de 35-50 minutos, que no es anormal.